Gracias a Poli Es la confianza Es la confianza que tiene tu equipo en ti Lobo Esa música es para la gente que tiene el mente pobre Ay te brincaron por encima baby Ya está muerto, ya está muerto, ya está muerto, ya está muerto. Mira uno allá. No le dispare, no sabe a alguien. No le dispare. Vamos, David, cógelos a todo el mundo de espalda, dale, tú puedes. Es que coge a uno y lo jode en él por el otro lado. Exacto, yo creo que el mismo tipo que él le está disparando es el híbrido. Esos dos son equipos, esos dos son equipos. Ahí va, ahí va, ahí, le da como ahí, tienes uno ahí, David. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ay, David, aprovecha, David, aprovecha, saca la... Ay, bendito, pero este gay. David, el pelo ese te da... Te da por completo, David. Él no entiende eso, por mi mal. Seguro que yo puedo estar por ahí. Y ahora, y ahora, sí, y ahora, sí. Ahora está mejor. Parece que vienen por ahí. Diablo, el único que queda soy yo, lo puede ser. Te hablo de mi chila para ir, ni para abrir, ya, loco. Mira, baby. Toma. Ay, está viendo la acción brutalmente. Mira, ya, sí. Tridis, la acción tridis. Toma. Me pudieron ahí. Ayúda, ayúda, ayúda. Disparale, cabrón. Tú puedes caer ese culo, tuve. Ahí va el otro, ahí va el otro. Nada, aquí se metió. Ahora falta que alguien se quede pillado con él, le disparé. Cuánto faltan, cuánto faltan. Que se meten ahí con él. David, yo creo que lo que quedan son dos vivos, na' más. Él mata, David. Él mata. David, mata, David. David, David. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, tú estás loco! ¡No, tú estás loco! ¡No, tú estás loco! ¡Mátemelo! ¡Mátemelo! ¿Qué no? ¡Escanelo! 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 ¡Es un busterón! ¡No me lo creo, cabrón! ¡CABLO! no está temblando loco no me lo creo que ya está llorando loco está llorando loco pero tenía que ponerle el vídeo de